¡Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo! ¡Dígalo conmigo! ¡Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! ¡Usa tus palmas! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! 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 ¡Vestido en majestad, coronado con poder! ¡Verdad y fuerte es nuestro Dios! 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 ¡Verdad y fuerte es nuestro Dios!